En Mapuchito Noticias vamos a conversar con Vicente Paredes, el director de Cultura de la Municipalidad del Partido de Patagones. ¿Cómo estás Vicente? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes regresando a la ciudad después de una jornada fuera del Partido de Patagones? Sí, correcto. Estamos regresando con todos los chicos que participaron en el regional de torneos bonaerenses en la ciudad de Monthermoso. Así que bueno, ya estamos arribando en un par de horas a la ciudad de Carmen de Patagones. ¿Cómo fue la jornada concretamente? Muy bien. La verdad que participaron más de 25 chicos en distintas disciplinas. Y bueno, en 7 disciplinas se logró pasar a la instancia final de Mar del Plata. Así que bueno, la verdad que más que contentos y entusiasmados con esta participación de los chicos. Digamos que esto habla de un trabajo a lo largo del año que va rindiendo su fruto cuando uno se va a probar dentro de esta posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es un trabajo que se hace durante el año, que se participa con las escuelas, que se participa con distintos grupos de trabajo. Y bueno, la verdad que después el resultado es pasar a la instancia regional, que ya es un logro. Y bueno, obtener 7 chicos en las disciplinas de cultura para la instancia final que es en la ciudad de Mar del Plata. Es más que meritorio tanto para los chicos como para las instituciones que trabajan. Y bueno, también es una satisfacción para nuestro trabajo. Vicente, mañana la Municipalidad Patagones con la colaboración de Cementos del Valle van a llevar adelante una vez más el Día de las Infancias. Sí, correcto. Ya está todo preparado y todo listo. Es una vez más una jornada que participamos con la empresa Cementos del Valle, que la verdad pone a disposición un montón de insumos y un montón de logística. Y bueno, ni hablar de la predisposición ni el trabajo de la familia colombil para poder llevar adelante esto que ya tienen como una tarea a realizar, de poder llevar el festejo del Día de las Infancias o del Día del Niño, según como quienes los quieran llamar, porque lo han denominado de distintas formas. Pero bueno, lo cierto es que mañana se festeja, que se disfruta en familia. Y bueno, además de eso y de todas las actividades que va a haber, también sabemos que va a ser un lindo día. Así que está toda la comunidad invitada para poder participar de este lindo evento. ¿De qué va a poder disfrutar la gente mañana? A partir de las 13.30 comienza toda la actividad, todas las partes del municipio y privado que participan. Ya a 13.30 comienzan las actividades, que bueno, recordamos que es la posibilidad de poder usar el parque que está en el predio del ferrocarril, en forma gratuita para todos los chicos que quieran participar, como así también todo lo que es la parte que va a disponer, el área de deporte, el área de cultura y bueno, también la presencia de bomberos, policía, defensa civil, que también van a estar participando y la familia Colomila dispuesto, dentro de todas las actividades, unos inflables que son alrededor de 30 inflables que van a estar preparados, con la posibilidad de hacer también un paseo a caballo con unos chicos y un toro mecánico. Digamos que la actividad va a ser amplísima, comienza alrededor de las 13.30. Comienza alrededor de las 13.30 con todas estas actividades que enumeré y bueno, seguramente sumado a eso, está la posibilidad de poder disfrutar de golosina, de fruta, las tradicionales porca fritas de rolloveriú, que también van a estar disponibles y de forma gratuita, que es justamente lo que se pretende hacer, que la familia base y disfrute de todo esto. Bueno, gracias por atendernos, buen regreso a casa. Bueno, muchísimas gracias Raúl y esperemos mañana que sea un éxito como viene siendo este evento. Un abrazo grande, buen viaje. Un abrazo. 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 Gracias.